¿Y qué hago ahora? Mi vida ya ha pasado Muchas muertes y vidas por las que no hice nada ¿Cómo rehacer la historia pasada? ¿Cuántas veces me llamaron a luchar? La comodidad fue mi resignación La ignorancia la cobija La que el diablo me mostró Con la culpa de la vejez recuerdo siempre con vergüenza Que obvié mi propia explotación Cacel y muerte que a mí nunca llegó Pero fueron Miguel, Manuel y otros tantos Digno ser la muerte La misma que a mí me encuentran Escondido en la vergüenza Y llega muerte traicionera Angustia poco digna Me agobia por no haber estado ahí Pero al final Igual, igual perdí Y un viejo abogado Pobre y malhumorado Pobre y malhumorado Es el zapato que me aplastó La felicidad que nunca llegó Cal comida y la dignidad Pobre y malhumorado Pobre y malhumorado Pobre y malhumorado